Hoy os quería hablar de mi ciudad, Valladolid, y en concreto de un tesoro y un misterio que esconde, su catedral, la que en un comienzo iba a tener cuatro torres de las más grandes de Europa y con una forma en cruz desde el alzado. La ciudad toma color para enseñarnos lo que tiene, para enseñarnos y contarnos este misterio desde la zona en la que tantas veces he visto pasar a miles de personas, en las que he visto cómo las nubes pasaban y cómo las puestas de sol llegaban. Mientras tanto también tomaba alguna cerveza, eso no lo vamos a desmentir. Pero en 1726 empezaron a ver que la estructura de la torre oeste, la que ya estaba construida, presentaba problemas. Además, el terremoto de Lisboa de 1755 originó muchos más problemas, a los que se añadió lo que se cuenta, las teorías, las hipótesis. El incendio de la ciudad, en el que se ve en el propio escudo de la ciudad, esas llamas, también, también dañaron a la torre. Incluso se cuenta que en realidad nunca llegó a existirte a la torre, que todo ha sido mentira y todo ha sido un cuento. Esa torre nunca se llegó a construir. Pero es simple. Podemos ir a los archivos, a la memoria, a la fotografía, a la historia de la ciudad y ver que en 1841 finalmente la torre se derrumbó. Todos los daños originados y toda la acumulación de problemas había originado que esta torre y esta situación original pasara a derrumbarse, pasara a un estado dañado y en el que finalmente terminó desapareciendo. Pienso yo que para mantener la historia de la ciudad, para mantener el origen y todo lo que sucedió, esa torre nunca se volvió a reconstruir. Pero sí que se construyó la Torre del Este. No como era planteado de una forma original, pero de forma ochavada y con un campanario y un Cristo al final de la torre. Después siempre quedarán los restos, pese a que más tarde fue rehabilitada, pero siempre se verán los daños que originó ese derrumbamiento y el incendio. Esto siempre ha estado en mi memoria. Esta ciudad forma parte de mi vida, es el origen y es gran parte de ella y siempre la llevo en el corazón. Por eso quería contar esa pequeña historia sobre lo que un día en Valladolid fue el derrumbamiento de la torre de la catedral. Gracias y nos vemos pronto con más historias.